Vladimir Makarov es sin duda uno de los personajes más monstruosos de la saga Call of Duty, el villano definitivo de la trilogía Modern Warfare y me atrevo a decir que el villano más icónico de toda la saga. Al parecer y por lo que se nos dijo tanto en la campaña de Modern Warfare 2, las Raids y Warzone va a ser Makarov quien cierre con broche de oro esta nueva trilogía de Modern Warfare. Eso hace que al momento existan dos versiones del villano, esta nueva que va a aparecer en el Modern Warfare de 2023 y la versión que antagonizó la trilogía original de Modern Warfare por allá en 2009 y 2011. Según la poca información que tenemos de la nueva versión, ambos tienen habilidades únicas que superan por mucho a cualquier otro villano nunca antes visto en su respectiva saga y que incluso será una gran amenaza para el Capitán Price, Ghost y el resto de los héroes. Por todos los problemas que le causó a los héroes en la saga original, por todos los asesinatos que cometió, la gran guerra que orquestó y su brutal desarrollo, es por lo que muchos veteranos lo consideramos el más grande villano de toda la saga y sin duda de los mejores. Por eso en este video les voy a explicar la historia y los orígenes de la versión original de Vladimir Makarov. Vamos a narrar toda su historia completa hasta su muerte a manos del Capitán Price, su apariencia física, lo que pudimos ver de su personalidad y comportamiento, habilidades y todo lo que se le achaca en el universo original. Así que sin más relleno, comencemos. El inicio de la vida militar de Makarov fue uno muy simple, se graduó de una academia militar como sirviendo al ejército ruso durante años, donde llegó a ser Spetsnaz. Incluso participó en dos giras en Chechenia, durante la primera guerra chechena. Ahí tenemos varios sucesos destacados, como algunas redadas de la compañía de Makarov, que llegaron a ser las más brutales durante la toma de Grozny, la capital de Chechenia. Y pese a su gran rendimiento, Makarov terminó siendo dado de alta del ejército, ya que la ONU y la Unión Europea investigaron estos cargos de violaciones a los derechos humanos cometidos por la compañía de Makarov, por lo que el ejército ruso no tuvo más opción que darlo de alta. Este fue el inicio de su odio hacia Occidente y hacia el propio gobierno ruso que tenía Vladimir, ya que, pese a todo lo que hizo por su país, lo trataron como un perro. Es por eso que puso sus habilidades únicas al servicio de distintas PMCs y agrupaciones terroristas. Esto hasta que el líder del partido ultranacionalista ruso, Imran Zakaev, quiso contar con él dentro de sus filas y le dio una buena posición dentro de su movimiento anti-occidental. Makarov fue ascendido dentro de la organización hasta que en 1996 ocurriría algo que marcó su historia. Y es que él, junto con su compañero soldado Yuri y otros, estuvieron presentes en Pripyat, cuando Zakaev estaba haciendo un intercambio con otra organización. Pero ahí un par de operativos británicos, el en ese entonces capitán Macmillan y el teniente John Price, dispararon contra Zakaev desde un piso franco, dejándolo al borde de la muerte. Entonces Makarov hizo uso de sus habilidades y logró sacar a Zakaev con vida del lugar, con un brazo mutilado, sí, pero al menos con vida. Esta heroica acción le valió a Makarov la confianza total de Zakaev, quien lo recompensó con mucho poder dentro de su organización, convirtiéndose en su mano derecha y ejecutor. Estas labores de ejecutor las veríamos, por ejemplo, en la crisis de Medio Oriente, cuando Khaled al-Assad, un aliado de Zakaev, estaba siendo perseguido por todo el ejército de los Estados Unidos. Allí, con permiso de Zakaev, Makarov dio la orden de detonar un dispositivo nuclear que terminó con la muerte de más de 30.000 infantes de marina. Aquí, tanto la locura como el poder de Makarov, iban en ascenso. Posteriormente, Zakaev fue asesinado por John Maktavich, gracias a esfuerzos conjuntos entre la marina, el ejército ruso oficialista y los comandos especiales británicos. Esto ocasionó que Makarov tomara el lugar dentro de la organización de Zakaev, con sus recursos y contactos correspondientes. La guerra civil en la que estaba inmersa Rusia terminó a través de unas elecciones presidenciales que tomaron lugar en agosto de 2016, donde el líder ultranacionalista Boris Borshevsky salió elegido. Aunque, pese a estar afiliado al mismo partido y la misma ideología que Makarov, estos eran muy distintos. El electo presidente sabía que los métodos de Makarov no eran lo que necesitaban para cimentar el partido y asegurar la paz en Rusia, por lo que Borshevsky, con apoyo del partido, expulsaron a Makarov y a sus hombres del lugar que se había ganado Zakaev. Por lo que durante los próximos años, Makarov atentaría constantemente contra el presidente y contra Rusia en general, convirtiéndose en el terrorista más buscado de la CIA desde Osama Bin Laden. Durante este tiempo, Makarov estuvo acumulando muchos odios, contra Rusia, Borshevsky, contra el mismo Price por eliminar a Zakaev, contra Estados Unidos por existir, fue haciéndose de muchos enemigos pero a la vez de muchos aliados. Vladimir no volvió a ser fundamental en la escena global hasta la masacre del aeropuerto en Ramsakaev, ya que Makarov y sus hombres lanzaron un ataque terrorista en este aeropuerto, contando con un infiltrado, del que Makarov obviamente tenía conocimiento. Este infiltrado era Joseph Allen, un agente de la CIA que el general Shepard, hombre que dirigió a los 30.000 marines que murieron en Medio Oriente, metió en el equipo de Makarov, con el objetivo de causar una guerra, al igual que Vladimir. En medio del atentado, Makarov y los suyos acabaron con muchísimos ciudadanos rusos, y al final asesinó al infiltrado de origen americano, para dejar su cadáver como supuesta evidencia de que la masacre había sido orquestada por estadounidenses, lo que provocó que el pueblo ruso clamara por guerra, y el gobierno no tuvo más opción que obedecer. Cabe destacar que Yuri, el mismo hombre que había estado al lado de Makarov, intentó detener la masacre informando a FSB, pero no lo consiguió y lo único que obtuvo fue un disparo de Makarov que lo dejó al borde de la muerte. Afortunadamente, Yuri sobrevivió para pelear un día más. Ya con la guerra en pleno, el general Shepard recibió el mando supremo sobre los militares estadounidenses, y un mandato para continuar su búsqueda por Makarov, a quien el general necesitaba muerto para poder enterrar cualquier evidencia de su implicación con la guerra, y tal era el poder de Shepard que logró acorralar a Makarov y sus hombres, quienes fueron rastreados a dos posibles ubicaciones. Ellos por supuesto no estaban en ninguna, ya que estaban huyendo porque estaban en peligro real, pero por el camino dejaron muchísima información sobre el atentado y sobre sus movimientos, cuentas bancarias y demás, todo esto en un refugio en las montañas entre Georgia y Rusia. Efectivos de la fuerza operativa de Shepard obtuvieron la información de Makarov, y se la llevaron al propio general. Por suerte, para Makarov, Shepard traicionó a su propia fuerza operativa, intentando asesinar a todos sus miembros, y esta fuerza operativa contaba con nadie más y nadie menos que con el Capitán Price entre sus filas, quien, acorralado por los esfuerzos de Shepard, decidió contactar con Makarov, pese al gran odio que le tenía, quien también tenía información sobre Shepard, pero no tenía a los hombres ideales para cumplir con la misión. Entonces, entendió que para garantizar su supervivencia, lo mejor sería colaborar con Price para que fuera él quien terminara con Shepard, su enemigo común. Una vez Shepard fue eliminado, Makarov fue inmisericorde, mandó hombres inmediatamente a arrasar con Price y sus aliados, que no tuvieron mucho éxito, y al mismo tiempo fue él personalmente a secuestrar el avión del presidente Borsevsky, quien ya estaba pensando en firmar la paz con los americanos, para que de esta manera la guerra continuara su curso, y él siguiera ganando más y más poder. Y mientras hacía esto, Makarov planeaba un ataque terrorista masivo contra todas las capitales europeas, para que Rusia pudiera conquistarlas y gobernar el continente. Para esto Makarov tuvo que producir en secreto un inmenso arsenal de armas químicas mortales, para usarlas como punta de lanza en muchas instalaciones gubernamentales y militares a lo largo del viejo continente. Para esto tuvo que trabajar con muchas personas, entre ellas gente como Volk, quien sirvió como traficante de bombas, o como Walabi, un señor de la guerra somalí que también ayudaba con el transporte de las bombas vía África. Makarov también reclutó a la mayoría de los militares rusos para su plan de invadir Europa, y un golpe de estado total en contra del presidente Borsevsky, al utilizar la creencia que tenía el pueblo ruso de que la guerra contra los Estados Unidos seguía estando justificada por lo del atentado, y así convencer a los principales, oficiales o rusos, de que el acuerdo de paz de Borsevsky era un error. Makarov estuvo tratando de convencer al presidente para que le entregara los códigos de lanzamiento del arsenal ruso, y poder devastar Estados Unidos por completo. Para esto recurrió a la hija de Boris Borsevsky, llamada Alena. Para este punto el capitán Price tuvo que unir fuerzas con los americanos de nuevo y con Yuri, el viejo amigo de Makarov, para así detenerlo. De esta manera lograron rescatar al presidente ruso y a su hija en una mina de diamantes en Siberia, donde los hombres de Makarov los tenían capturados. Esto haría que el presidente pudiera volver a casa sano y salvo, y empezar a los diálogos con Estados Unidos y con la Unión Europea para detener la guerra. Esto fue una derrota para Makarov, que planeaba retirarse y replantear su estrategia, pero el capitán Price no lo dejaría ni pensar. Inmediatamente iría a perseguirlo a uno de sus refugios en Dubái, donde lo alcanzaría, y en el último momento, y con ayuda de Yuri, logró asesinar al ultranacionalista, para terminar con la amenaza que era para el mundo libre. Makarov es un hombre caucásico, de piel blanca, cabello negro. Tenía unos 42 años en los sucesos de Modern Warfare 2 y 3, una altura estimada de 1 metro 80 centímetros. Prácticamente en todas sus apariciones lo vimos usando trajes y vestuarios muy elegantes. No es alguien que destaque por su forma física, ya que si bien es un portento, conocemos personajes mucho más fuertes que él, no yendo tan lejos el propio capitán Price, que es mayor que él, por lo cual da para pensar, pero bueno. Makarov es un tipo carismático, con una personalidad atrapante debido a su labia y a su discurso, a la habilidad que tiene con las palabras. Es alguien muy persuasivo, con muchísima determinación y alguien extremadamente peligroso. Lamentablemente, todas estas características fueron combinadas con rasgos claramente narcisistas y psicópatas, que le permitían hacer los actos más despreciables sin siquiera dudar. Las habilidades de Makarov son sorprendentes, se deben tener en cuenta. Como ex-Speznaz, tiene habilidades físicas como las de ningún otro soldado. Es un hombre que sabe mucho de armas y de cómo usarlas, y pese a que casi nunca se le vio en el frente después de asumir el liderazgo de la organización de Sakaev, es un hombre que nunca temió ensuciarse las manos. Es alguien que no destaca mucho en su aspecto físico, lo suyo es más el cerebro. Es un tipo muy inteligente, muy maquiavélico, calculador, eso es lo que lo hace peligroso. Su habilidad de mover los hilos tras bambalinas, de controlarlo todo, de gestionar a la gente. Ahí reside la habilidad de Makarov, que pese a ser mucha, cayó en primer lugar contra el general Shepard y sus casi limitados recursos, y luego y definitivamente contra el capitán Price y su incomparable convicción. Makarov cometió muchísimos actos reprobables a lo largo de su vida. Desde sus comienzos en las fuerzas armadas con excesiva brutalidad, su carrera como terrorista. Cobró la vida de más de 30.000 hombres en una explosión nuclear. Hizo un atentado en un aeropuerto en el que masacró a muchísimos de sus compatriotas, provocando la tercera guerra mundial. Y cuando parecía que se podía acabar, fue él el que le dio un segundo envión a la guerra y la reavivó, y la trasladó a Europa. En el terreno más personal, acabó con todos y cada uno de los seres queridos del capitán Price, a su gran némesis. Causó la destrucción de Europa, dejó irreconocible, azotó el mundo como un látigo venido del averno, y sin duda fue la más grande amenaza que tuvo este universo. Y bien, ese fue Vladimir Makarov, amigos, de los villanos más legendarios que tiene la saga para entregar, de los más míticos, el villano principal de una de las mejores trilogías que ha visto el mundo de los videojuegos. Tendremos que esperar un poco más para ver qué hacen con la nueva versión de Makarov. Luce muy prometedor y con mucho potencial. Esperemos que esté a la altura de esta auténtica leyenda. Pero bueno, creo que ya estuve hablando mucho, así que me encantaría que me dejaran abajo en los comentarios su opinión sobre este gran villano, lo que les parece y también, por qué no, lo que esperan de la nueva versión. Quizás me anime a hacer un video sobre mis expectativas sobre él, o un análisis en profundidad cuando salga, dependiendo de cómo ustedes reciban este video. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho, déjenmelo saber abajo en los comentarios, saben que siempre los leo y que siempre respondo. Recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y ya sin más, muchas gracias por ver y nos vemos la próxima. Adiós. chau chau